Solo hoy, que me dices que me quieres y agarras mi mano como si fuera el futuro y pudieras leerlo, que masticas el tiempo despacio porque, dices, no hay nada más hermoso que dos personas desvaneciéndose a la vez en lugares distintos, que me enseñas el olor de las cosas buenas y lames mis dedos con furia y amor, que me devuelves todas las tristezas con la lealtad de los animales, que caes sobre mí sin peso y sin contratos. Solo hoy, mi vida, hoy que es siempre, comprendo que eres la única que cabe en todos mis poemas.